¡Innovación! Y así comenzaba el show, allí aparecía Axl Rose, con esta escena espectacular, con juegos artificiales y también con un juego de luces incluido un esperadísimo recital después de 17 años de ausencia, como decía bien vos, que comenzó con casi dos horas de atraso, pero en realidad ya es una costumbre en esta gira sudamericana porque en otros países también comenzó dos horas después de lo pautado. 50.000 personas deliraron en Vélez con la vuelta de los Gans, con Axl, que muchos lo vieron parecido, aunque algunos otros dicen que son un poquitito más gorditos que antes. Miren vos, han pasado casi 20 años. ¿Qué te parece? Dentro del estadio un gran show, aunque en las inmediaciones se produjeron algunos incidentes. Luego de iniciado el recital en calles adyacentes a la cancha de Vélez se enfrentaron policías y fanáticos que no pudieron ingresar al espectáculo. Todo derivó en el incendio de un árbol, así que varias ocasiones de bomberos llegaron al lugar, obviamente, para apagar las llamas. Y también detuvieron a algunos fanáticos tras los incidentes. ¡Suscríbete al canal!